...que se caiga desde esa altura y luego su muro seco en el... en la mierda esa... ...eh, igual, cariño... ...ahí él va a ir la... de... de... ...comida que no se lo sabe más, pa' acá... ...ahí, hay un arma que yo... ...no lo ve... ...ahí está... ... ¿eh? ... ... Cuchillo y se ven los dedos Cuchillo y se ven los dedos Cuchillo y se ven los dedos